7.50 minutos, Sol y Matos. Buenos días a todos y a todas. Feliz inicio de semana, de semana laboral. Bueno, señores, tengo tres temas. Voy a ver cómo lo abordo lo más ligero posible a fin de poder comunicar las ideas que tengo con respecto a esto. Uno es sobre un tema que se ha manejado durante todos estos meses y es la posible reforma a la ley de salud. Nosotros somos defensores de la ley de salud. Incluso hemos cuestionado el que la ley general de salud, o dos leyes que son fundamentales en la aplicación de la seguridad social en la República Dominicana, no hayan sido aplicadas en sentido general, sino que hayan sido troncadas por, según los datos que tenemos, hablamos falta de voluntad y mala gestión. Y hablamos falta de voluntad, de voluntad política, de los actores políticos en la República Dominicana, y creo que han sido las leyes más revolucionarias que hemos tenido en la República Dominicana. Y hablamos de las leyes en materia de protección del ciudadano. Es la ley 4201 y la ley 8701. Hablamos de la ley general de salud y la que tiene que ver con la seguridad social, que habla del financiamiento de la seguridad social en la República Dominicana. ¿Y por qué nosotros traemos estos temas? Hablamos la semana pasada con el director del Sistema o del Servicio Nacional de Salud y nos narró una idea, nos planteó un evento de muchos que ocurren en la República Dominicana, pero ¿qué hacen los países que planifican políticas y que tienen estructura gubernamental eficiente de participación? Cuando ocurre un evento, ese evento no se queda sin un respectivo análisis y toma de decisión para evitar que se repita en el futuro. Y él nos hablaba de un autobús lleno de señoras embarazadas del vecino país que llegó a un hospital y el hospital quedó desbordado en sus capacidades para hacerle frente a esta situación. ¿Qué decisión tomaron las autoridades dominicanas? Bueno, inmediatamente llamaron a diferentes hospitales y colocaron a esta señora, pero no hubo una investigación que determine por qué eso se produjo y cómo evitar que eso continúe. Es decir, imagínese usted, para ponérselo en un escenario particular, que uno de mis hermanos que tiene alrededor de, creo que tiene entre 10 o 11 hijos y que estos muchachos vengan todos para mi casa, ya la mayoría de ellos tienen hijos también y familia, se aparezcan todos en mi casa. Entonces yo, el presupuesto familiar, tengo que dedicarlo a buscarle hoteles donde ellos se acuesten y donde ellos pernoten en los que vinieron todos a mi hogar. Es decir, es un escenario que los estados tienen presupuestos limitados y usted tiene que planificar con el presupuesto que usted tiene, los funcionarios públicos no es sólo un lugar donde usted va a cobrar un sueldo. A ese hombre hay que meterlo en la nómina. Eso no debe ser el Estado. El Estado debe ser un instrumento político que le dé garantía de estabilidad a los ciudadanos que lo financian, que pagan para que el Estado funcione, que pagan sus impuestos, que cumplen con sus obligaciones. Y estas personas que están bien descritas en esta ley de la que le hablo, la ley de la seguridad social, son las personas que están económicamente activas, es decir, que son productivas, que están dentro del sistema laboral, que tienen trabajo. Estas personas que tienen trabajo y que están dentro de lo que llamaríamos productiva, en actividad productiva contratada, son funcionarios privados, funcionarios públicos, todos están contemplados formar parte del sistema de salud. Ahora, ¿dónde ha estado el error y por qué la República Dominicana, disponiendo de mayores recursos de lo que demandaría, según expertos, según expertos, para ofrecer un sistema de salud eficiente, sobre todo el servicio básico de salud, a todos sus ciudadanos, no lo hace? Porque aquí nos hemos dedicado a financiar, a subsidiar la oferta, no a subsidiar la demanda. Es decir, ¿quiénes debían tener subsidio? Debían tener subsidio los subsidiados de Senasa, que son los que se le entregan el carnet y que son subsidiados, y hay otro actor que no ha sido puesto en práctica. Y eso cuestiona el elemento que había planteado la gente del gobierno, incluyendo nuestro amigo Charles Rosa, con respecto a que se pudieran incluir personas mayores, familiares de los que tienen seguro contributivo, haciendo un pequeño pago. ¿Por qué? Porque el contributivo subsidiado era simplemente una persona que tiene una actividad privada particular, que no es una empresa, un vendedor ambulante, que ahora lo tenemos acá, fuera de control totalmente, como parte del desorden que estamos experimentando en la República Dominicana y que vamos escalando. Esa persona, pues, hacía un pago al sistema, y el sistema le garantiza tener un seguro de salud. Eso es posible si se aplicara la ley como la ley manda. Una ley que realmente ha tenido, ha sido un factor importantísimo, importantísimo. Esa ley se aprobó durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y esa ley ha sido fundamental para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Señores, el déficit fiscal en la República Dominicana y los déficits generados por la quiebra de los bancos ha sido cubierto por los ahorros que ha generado esa ley. Por los ahorros que esa ley ha generado. Y es una ley que nos proporciona a la República Dominicana si partimos de la cantidad. En el 2015, cuando teníamos incluido como cotizante en la TCS próximo a los 2 millones de personas, según los datos, tendríamos 1.982.922 personas cotizando en la TCS, hablábamos que las recaudaciones mensuales superaban los 26 mil millones de pesos y hablamos del 2015. Es decir, eso es un ahorro de los trabajadores en la República Dominicana. Hablamos de ahorro para las pensiones de los trabajadores que la estamos utilizando con estos propósitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos llamar? Yo creo que lejos de modificar esa ley, lo que la República Dominicana necesita es hacerla cumplir. Porque la estamos modificando sin siquiera hacer el intento de hacerla cumplir. Sin siquiera hacer el intento de hacerla cumplir. Para abordar el segundo tema, amigos y amigas, este fin de semana, dando una ojeada a la prensa internacional, me encontré con el escenario que está viviendo Europa enfrentando un gran éxodo de inmigrantes de África y de zonas más deprimidas. Es decir, en los tratados de protección a los derechos humanos, la migración por motivos económicos no está establecida como un derecho. No está establecida. Y no está establecida porque de estarlo, entonces, los salarios en los países ricos serían salarios tan deprimidos como en los países pobres. Es decir, las sociedades que quieren generar equilibrio y no acentuar la desigualdad tienen necesariamente que tener controles migratorios porque la única manera de usted garantizarle al que depende de... Porque el que tiene dinero, el que tiene fuerza, el rico, puede agenciarse lo que el Estado no puede suplirle. Pero el que no tiene recursos, el que trabaja y simplemente tiene lo básico, necesita que la sociedad funcione, que haya un Estado que funcione. Entonces, estaba viendo cómo dos enclaves que tiene España en África, Cauta y Melilla, que están en Marruecos, están siendo... En los cuales España tiene unas grandes vallas, vallas metálicas con alambre de trinchera para evitar la entrada de inmigrantes de la África susahariana, cómo están siendo violados, primero por traficantes que van, como están a orillas del mar, a través de motos acuáticas, llevando como si fueran las motocicletas acá cruzando esos motores que vemos cruzando en la frontera dominicana. ¿Qué se ha planteado España ante ese escenario? Bueno, ellos han dicho, bueno, la solución no es, y estoy hablando de que entraron en los últimos tres meses ochocientos y pico de personas. Aquí nadie sabe cuánta gente entra por la frontera. No hay forma de cuantificarla. Ellos tienen, dice esto, la solución no es barata, pero debe ser rápida. ¿Por qué? Porque dicen, estamos enfrentando un desafío que pone en juego nuestra soberanía. Señores, no son dos ni tres de los estados que han tenido que modificar su frontera ante la avalancha de extranjeros que llegan. Cuando son extranjeros que vienen de lejos, no tienen otra opción que adaptarse al lugar donde están. Y lo que terminan las sociedades es absorbiéndolo. A diferencia de cuando son estados que comparten fronteras donde realmente mientras más clara está la delimitación de su casa y la del vecino, en mayor paz usted vive con su vecino. Mientras más clara y nosotros esperamos, Julio, ya que sé que no me va a dar tiempo para abordar el otro tema, lo dejaré para mañana. Mientras mejor nosotros manejemos y definamos una división con nuestros vecinos, mejor llevaremos la relación con ellos. Incluso le conviene a la institucionalidad de ellos y le conviene a la institucionalidad de la República Dominicana. Amado.